Hola, bienvenidos a Mundo Viral Noticias y un saludo muy especial para las personas que se están suscribiendo en este momento. La prima de Mauricio Leal tras conocerse la noticia del hermano Joyner Leal rompió el silencio. Si quieres saber todos los detalles quédate hasta el final de este vídeo y si te gusta apoyanos con un gran like y comparte. Empecemos. La prima de los hermanos Leal y sobrina de Marleni Hernández, Natalia Sánchez Hernández, ha decidido romper el silencio sobre todo lo que ha ocurrido en su familia. Me invade un gran vacío, demasiadas preguntas, sin ninguna respuesta. No tengo la mente tranquila, nadie nos da alguna explicación. Tía preciosa y primo lindo me duele el alma. ¿Por qué ellos? No le hacían nada a nadie, siempre estuvieron para todo siempre con una sonrisa, señaló en una publicación, cuando se conoció la noticia de la muerte de sus familiares. Sin embargo, las investigaciones llevaron al hermano del estilista, a quien se le señala de ser quien hizo todo. Ahora, después de todo lo que sucedió con su primo Joiner, publicó otro mensaje a través de sus sus historias. Dijo, Dios, duele el alma, duele el corazón. Toda una familia y terminar así. Gracias por compartir con nosotros este espacio informativo, no olvides suscribirte y activar la campanita para más noticias.